Hola, pues mira, el MMA es el metilo de metacrilato, que es un producto utilizado en los monómeros dentales. Al comienzo de toda esta revolución de hacerse uñas, era muy utilizado para realizar uñas porque era muy resistente y en aquel tiempo lo llamaban uñas de porcelana porque quedaban muy resistentes y rígidas, como te mencioné anteriormente. Pero a finales de los 70 hubo muchas quejas, la FDA determinó que los productos fabricados con monómeros de MMA eran demasiado peligrosos para hacerle servicio a nuestras clientas porque causaban alergias en la piel, pérdida permanente de la uña, podía también perder la sensación en la yema de los dedos y crear deformidades en las uñas. Entonces el uso prolongado de esto causaba muchos problemas. Aquí en Estados Unidos es prohibido utilizar este tipo de productos y para identificarlo, lo puedes identificar cuando tiene un olor demasiado fuerte y que no estás acostumbrado, si ya llevas un poco de tiempo trabajando en esto, no vas a estar acostumbrado a ese tipo de olores. Las uñas, como ves aquí, se vuelven una goma cuando la estás retirando y son difíciles de limar. También te aconsejo cuando vayas a comprar algún producto que te chequees en los ingredientes y ves si tiene que dice MMA, no te aconsejo que lo compres. Voy a hacerles otro videito para explicarles un poco mejor cómo pueden hacer todas estas cosas.